Vete en la noche Vete en el tiempo en tus manos Abrázame y quédeme Vete en la noche Vete en la noche Para la felicidad Vete en el tiempo en tus manos Abrázame y quédeme Vete en la noche Vete en la noche Gracias te doy Por estos momentos que me concedes Quiera Dios que esta noche perdure Como el recuerdo eterno de nuestro gran amor Para la felicidad Vete en el tiempo en tus manos Abrázame y quédeme Vete en la noche 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 Vete en la noche